Hay una epidemia que millones de neoyorquinos y personas en todo el país están sufriendo. Y tú podrías estar sufriendo de ella también. Trastorno de estrés inducido por el seguro médico. Es una condición provocada por una carta del seguro, comunicándote que el pago mensual ha incrementado en un 20% o más. O cuando caes en cuenta que coseguro significa que aún debes el 50% del monto total, incluso después de cumplir con el deducible de 3.000 dólares. O simplemente cuando no tienes un seguro médico porque no puedes pagarlo. O cuando tu médico no está cubierto por el plan de seguro y tienes que buscar uno nuevo que no conoces. O cuando tienes que pasar horas en el teléfono discutiendo con servicio al cliente. La enfermedad también surge en el momento en que tus ahorros ya no estén en tu cuenta bancaria porque pagaste todos tus gastos médicos. O cuando tienes que ver a un ser querido morir por falta de atención médica adecuada. Pero existe una cura, la Ley de Salud de Nueva York. Cuidado de Salud garantizado para todos. Esta ley elimina las compañías privadas de seguro médico y las reemplaza con un programa público responsable ante nosotros, la gente. Ofrece un plan de salud como Medicare, pero mejorado y para todos. La Ley de Salud de Nueva York cubre a todos los ciudadanos por derecho. Es un bien público, no es un producto que se compra y se vende en el mercado de seguros médicos. La Ley de Salud de Nueva York cubriría atención médica básica desde visión, dental, salud mental, reproductiva, medicamentos y cuidado a largo plazo. El 98% de los neoyorquinos ahorraría dinero. El financiamiento sería más justo con un impuesto basado en su verdadera capacidad de pago, en lugar de llevarlos a la quiebra por necesitar un tratamiento que les salve la vida. La toma de decisiones sería entre el médico y su paciente, sin la burocracia de las compañías de seguro. La Ley de Salud de Nueva York ha sido aprobada en la Asamblea con un gran apoyo mayoritario en los últimos tres años. Solo necesitamos un senador más para obtener la mayoría del Senado Estatal. ¿Cómo vamos a alcanzar esta meta y hacer esto realidad? Con tu ayuda. Sabemos que la oposición es formidable, tienen mucho poder y dinero, pero nosotros tenemos el apoyo de la gente. Necesitamos obtener este servicio médico universal para que todos podamos tener la tranquilidad de saber que tanto nosotros como nuestros seres queridos, vecinos y empleados, cuenten con la atención médica apropiada, sin temor a caer en la bancarrota. Únete a la lucha y asegúrate que Nueva York haga lo correcto. Llama a tu senador estatal hoy. Expresa tu opinión. Exige el apoyo a la Ley de Salud de Nueva York. Cuidado de salud garantizado para todos. Inscribete en nyhcampaign.org.